¡Suscríbete al canal! El dólar cotizó a la compra 38.80 y a la venta 41.20. El euro a la compra 40.03 y a la venta 44.81. El real a la compra 708 y a la venta 908. El peso argentino a la compra 007 y a la venta 037. El dólar frente al real 5.05. Presentó, préstamos agua para tu parcela del Banco República. Tu producción crece con agua. Continuamos informando. El taller del artista plástico Fabio Bautista viene preparando nuevos juegos infantiles reciclados que se colocarán en breve en el Parque de los Niños. También se trabaja en una idea con los botes del Parque Rodó que volverán a su funcionamiento en poco tiempo en el Lago del Lugar. El director de talleres de la Intendencia Departamental de Artigas, Gustavo Gutiérrez, habló de estos trabajos que se realizan donde tratan de usar el reciclado. Mientras que Bautista destacó el apoyo del Intendente y todos los funcionarios para que se puedan plasmar sus ideas artísticas en los diferentes puntos del departamento. Estamos acá con Fabio, que es un artista renombrado. Estamos haciendo el tercer dinosaurio y unas motos para niños con reciclado de cubiertas de neumáticos de autos. Fabio es un genio y se dedica al reciclado principalmente y ahora nos dio la idea de hacer el tema de moto con cubiertas y ahí está la prueba para que vean eso. A esto se suma, Gustavo, los trabajos que están haciendo en todo el departamento, toboganes, hamacas, con la gente de herrería, con la gente de diferentes compañeros. Sí, sí, eso permanentemente estamos haciendo juegos para niños, en plazas. Ahora tenemos 20 macas prontas para Belleñón, que también se está dando apoyo a Belleñón y constantemente se está reparando todo lo que es juego de todas las plazas que hay en la ciudad. A esto le sumamos también, Gustavo, las colaboraciones a diferentes instituciones, arreglos de sillas de ruedas, camas. Sí, 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 eso siempre permanentemente estamos haciendo preparación de sillas de ruedas, algunos detallecitos en una escuela, pedido del señor intendente y permanentemente dando apoyo a todas esas instituciones. La verdad que estamos contentos, muy, muy felices por el trabajo que estamos realizando. Lo que estamos en este momento es terminando un trabajo de reciclaje de cubiertas que a nosotros como artistas tenemos el orgullo de hacer eso porque nosotros, de lo que está del desperdicio, vamos a decir, para algunos, nosotros transformamos en arte y a la misma vez para el disfrute de los niños. Tenemos que destacar el trabajo de las motos que también es un trabajo en equipo que gran parte acá del corralón participa del proyecto. La parte de herrería, por ejemplo, que hace toda la parte de hierro que están acá al lado. Son los muchachos que tienen una gran capacidad de trabajo. Lo mismo la gente de Chape Pintura que destaca el trabajo de ellos. La gente de carpintería para hacer los banquitos que van arriba de las motos. O sea, es un gran trabajo en equipo y hay que destacar eso, ¿no? Y el apoyo de nuestro director que siempre está apoyando estos proyectos para innovar un poco también y para dejar más linda la ciudad, ¿no? Ha sido un furón en el último tiempo, obviamente, los dinosaurios. Tenemos uno más preparado acá que dentro de poco tiempo va a estar siendo colocado. Pero las motos, hablame de un poquito más, cuántas cubiertas pensás utilizar, cuántas se van a transformar en arte. Contanos un poquito más, lo que vos quieras destacar. Bueno, el tema de las motos surgió hace un tiempo atrás y se había parado por el tema de la pandemia, ¿no? Se había hablado eso con la arquitecta que diseñó la casa de los niños y ella me pidió para hacer un proyecto que se pudiera reciclar algo. Entonces yo opté por las cubiertas, ya que a veces íbamos en las calles y veíamos las cubiertas tiradas y sin aprovecharlas en nada. Y entonces se diseñó el proyecto. El proyecto comienza con la parte, como yo te dije, de hierro, con el tema de herrería, con el tema de carpintería. Y después nosotros salimos a reciclar cubiertas que más o menos estén en condiciones, obviamente, no pueden aparecer alambre, no pueden lastimar a los niños. Hay que pensar en todo eso, ¿verdad? Y después de juntar las cubiertas, se las lava, se las limpia, se las pinta y ahí se empieza la parte del montaje. Continuamos informando. Después de dos años sin realizar actividades deportivas entre instituciones de estudios, en la jornada de hoy comenzó los Juegos Deportivos Nacionales en Plaza de Deportes. En esta primera instancia comenzó con la disciplina handball, el cual habrá tres días de competencias con la participación del liceo número 1, 2, 3, 4 y 5, el Centro María Espínola de la Escuela Técnica, Taco A.B., C.C.A.P., A.B. Fénix, entre otras instituciones locales. En las próximas semanas se disputarán los campeonatos en disciplina futsal y atletismo. Bueno, estamos con la etapa local de handball. Después de dos años sin tener competencias, logramos juntar de vuelta a los chicos. Se organizó con todo el esfuerzo de los docentes, el apoyo también de intendencia. Y bueno, en el trabajo conjunto logramos sacar después de dos años, sacamos esta etapa. Es el primer día de tres días de competencia. Estamos esperando que nos ayude el tiempo. Y sale todo bien. Tenemos mañana y el lunes de mañana y de tarde. Así que si la gente quiere venir a mirar los partidos, están todos invitados. ¿Quiénes participan de esta primera instancia? Esta es la etapa local. Participan los liceos. Está el liceo 1, 2, 3, 4 y el liceo 5, Pintadito. Después el centro María Espino, la técnica 2 ahora. Tacuabé, SECAP, AVE Fénix. Hay varios que ahora se me están escapando. Participan todas las instituciones de educación pública y algunos centros de educación no formal. ¿Hay alguna del interior? No, no, no. Esta etapa es solamente la de acá de Artigas Capital. ¿Cuál es el formato de competencia? ¿Cómo es el clasificatorio? Son cuatro ramas, son 2006 y 2007, masculino y femenino. Y después 2008, 2009 y 2010. Y también masculino y femenino. Y según la cantidad de cuadros van a jugar todos contra todos. En algunos se hacen dos series. Y después en una son siete cuadros y son dos series. Y bueno, ahí se juegan a final. Pero después juegan todos contra todos. La idea es darle mayor participación a los gurises. Mucho juego. ¿Esta actividad convoca a mucha gente? Principalmente a los compañeros y grupos de sus respectivos liceos. Sí, por suerte vienen los liceos y Uto también vienen en clases. Las direcciones apoyan y vienen otros compañeros, otros grupos a observar a los planteles que representan las instituciones. Y vienen a dar una mano y se pone lindo cuando vienen a apoyar. Por su parte, Delmar Silveira, encargado de la Unidad de Deportes de la Intendencia Departamental y Artigas, indicó que desde el gobierno de Pablo Caran se brinda el apoyo necesario para que los Juegos Deportivos Nacionales se desarrollen de la mejor manera. En otro orden, manifestó que el gimnasio municipal aún no está habilitado para realizar actividades deportivas. Y el estadio Matías González continúan realizando mantenimiento para que los respectivos campeonatos se desarrollen en buenas condiciones. Bueno, aquí estamos en Plaza de Deportes. Qué lindo ver esta juventud, practicando deportes, juegos deportivos nacionales, tres días con mucha actividad. Y por supuesto, la Intendencia Departamental y Artigas, el gobierno de Pablo Caran, brindando el apoyo necesario. Nosotros tenemos previsto una serie de mejoras aquí en Plaza de Deportes, como pintar las canchas, pero el tiempo no nos ha ayudado. Como así también en el gimnasio cerrado municipal, el cual aún tenemos el gimnasio ocupado por los evacuados, algunas familias evacuadas. Y entonces se centralizó un poco la actividad aquí en Plaza de Deportes. Pero de todas maneras, lo importante es seguir con la actividad deportiva. Tanto es así que en la modalidad básquetbol también hay un torneo muy importante este fin de semana, donde tenemos nuestro entrenador deportivo Jacinto Lima, que está a cargo del básquetbol, y se va a realizar precisamente en gimnasio del Club Deportivo Artigas. En lo que respecta al estadio Matías González, tenemos al equipo de Garzón jugando la Copa Ofi. Y este fin de semana Garzón será local, aquí en la estadio Matías González. Y estamos acondicionándolo para esta fiesta deportiva. Justamente en el gimnasio, ¿hay una fecha tentativa de que se puedan reiniciar las actividades allí, ya que las familias que están ahí evacuadas se le están haciendo casas para que retornen a sus hogares? Bueno, lo que sí, estamos enterados de que la Intendencia está trabajando a full para solucionar el tema habitacional para estas familias. No tenemos fecha aún para habilitar el gimnasio, pero creemos que en brevísimo tiempo ya estará habilitado para todas las disciplinas deportivas. Estadio, cara nueva, para la gente principalmente que viene de afuera. Cara nueva, asistantes, estuve así por el estadio como todos los días, y la parte de pintura prácticamente ya está, falta muy poco. Pero pretendemos seguir haciendo mejoras para tenerlo de la mejor forma posible para el inicio del torneo de la Divisional A, que está previsto para el mes de julio. Y después, precisamente, se viene también el torneo de la B, lo cual ocupa en el estadio los días sábados, y también el torneo juvenil que está en pleno campeonato, estoy hablando de la categoría sub-14. ¿Las clases de patinaje se están realizando en otro lugar o todavía no? Exacto. Se vienen realizando todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Ahora, a partir ya de este próximo fin de semana, estamos haciendo todas las tratativas para poder hacer las clases de patinaje en círculo policial. Donde también quiero destacar que han hecho mejoras muy importantes en el piso de las instalaciones del círculo policial, y ahí también se darán las clases de patinaje, como siempre, en forma gratuita. Iniciativa del Gobierno Departamental Pablo Cara Murillo. Bien, señoras y señores, conocemos el estado actual, el tiempo y el pronóstico para las próximas horas. Es tiempo de InfoCelulares, un lugar donde está la solución para tu equipo celular. Berreta 585, teléfono 4772-6224. Estado actual del tiempo. El tiempo se presenta de la siguiente manera. Frío con lluvias. Temperatura 15 grados. Los vientos son del sector sureste, a 19 kilómetros en la hora, en la visibilidad 7 kilómetros. La temperatura, la humedad, corregimos, 94%. El pronóstico para las próximas horas se presentará frío a cálido con cielo cubierto, a nuboso y algo nuboso. Precipitaciones aisladas. Temperatura mínima 7 grados. Temperatura máxima 17 grados. Llegamos al final de la edición central con Info 3. Mañana nos reencontramos a las 13, la primera edición y a las 18, edición central. Buenas noches, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!